¿Qué tal, cómo están? Qué gusto saludarlos hoy jueves 11 de abril. Tenemos luna nueva en el signo de Géminis. Todo lo que sea hablar, expresar, comunicar, nos va a dar muy buenos resultados. La comunicación en todos los sentidos. Además, hoy es día 11. Es un buen momento para hacer 11 visualizaciones, 11 decretos, 11 afirmaciones de lo que queremos en nuestra vida y también en la de nuestros seres amados. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Ari, es todo lo que tenga que ver con tu vida laboral, profesional y económica está viento en popa. Ahorita tenemos que trabajar más con tu yo, con tu ser, con tu interno, alejándote de comentarios negativos y malintencionados. No te enganches de nada de ello, no vale la pena. Para los Tauro, el universo está cooperando totalmente contigo para todo lo nuevo y diferente. Recuerda que este próximo 19 de abril ya tendremos el sol en tu signo. Y esto quiere decir que se te van a abrir canales, oportunidades, nuevos horizontes en tu vida sentimental y también en la económica. Para los Géminis, pon las cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional. Vas a llegar a muy buenos acuerdos y negociaciones. Mercurio retrogrado ya estará directo a partir del 25 de abril. Así que la comunicación va a empezar a fluir de forma tranquila, relajada, pero sí puedes lograr grandes acuerdos, especialmente los económicos. Para los cáncer, todo lo que tenga que ver con reencontrar piezas perdidas contigo mismo te va a dar mucha paz. El día de hoy, la luna nueva en el signo de Géminis te lleva a reencontrarte contigo mismo y con tus seres amados. También todo lo que tenga que ver con tu hogar es salirte de círculos de confort para hacer cosas nuevas y diferentes que convienen tanto a tu persona, a tu familia y principalmente a tu economía. Los Leo no se enganchen absolutamente de nada. Inhalen, exhalen, mojarritas enjabonadas y si su brillo les molesta, que se pongan lentes. Así de sencillo, hoy es un gran día porque la luna está en el signo de Géminis y se va a dar perfectamente bien la mancuerna que tiene Géminis con Leo en la comunicación, llegando a muy buenos acuerdos y tratos que convienen a tu economía, a tu vida profesional y también se marcan reencuentros laborales que valen la pena y sentimentales para los Virgo. La Rueda de la Fortuna está totalmente a tu favor. Es más, no tienes nada que hacer. El universo se va a encargar de poner a cada quien en su lugar, a cada quien en su sitio y a ti te va a dar aplausos, recompensas, reconocimientos, buena fortuna y abundancia. Si quieres arreglar algo en tu ambiente profesional, aunque esté Mercurio retrogrado, por favor, hazlo, porque tú tienes como planeta Mercurio, la luna está en Géminis, que Géminis tiene por planeta Mercurio, así que todo se te va a dar a favor. Para los Libra hay un renacimiento, algo nuevo que llega a tu vida. Cambios, novedades, oportunidades, transformaciones. No dudes de tus posibilidades porque dos o tres personas estén dudando. Aquí lo que importa es lo que tú estés opinando de ti mismo. La luna que está en el signo de Géminis hace perfecta mancuerna contigo, que eres Libra. Recuerda que venimos con la mágica y maravillosa energía que todavía nos deje el eclipse total solar, así que a ti te está expectando de manera positiva en tus tomas de determinaciones y decisiones que vas a hacer totalmente claro y directo. Para los escorpiones, enamorado, feliz, contento, realizado con buena fortuna, abundancia, triunfo y mucha prosperidad. Prosperidad espiritual, o sea, intuición, percepción, sueños premonitorios. Vas a dar en el punto exacto en juntas, eventos y reuniones, porque la intuición no te falla y tú bien que lo sabes. Así que aprovecha todas las oportunidades en cuanto se presenten y escucha tu voz interior. Para Sagitario, se abren las puertas de tu economía, mi querido Sagitario, las puertas de tu vida laboral y profesional. Hay frente a ti muchas opciones y muchas oportunidades. Solamente escucha, analiza, revisa muy bien, salte de esos famosos círculos de confort. Utiliza tu creatividad, tu don de la palabra, esa fuerza interior que tú tienes para hacer cosas nuevas y diferentes. Para Capricornio, todo lo que esté pasando por tu mente se va a hacer realidad. Recuerda que somos lo que pensamos. Así que a pensar poco, sentir mucho y actuar bastante. Saturno te está dando un poquito de inquietud al momento de tomar determinaciones que tienen que ver con tu vida laboral, profesional y especialmente la económica. Hay buenas nuevas. Resulta que Júpiter, planeta de triunfo, éxito y abundancia, te está impulsando a hacer algo nuevo o algo diferente que te va a dar muy buenos resultados en tu economía. Para los, Acuario, evoluciones, pero excelentes. Todo lo detenido, lo que no caminaba, lo que no se daba, sea en lo laboral, familiar, sentimental o económico, se abren las puertas de par en par. Así que es momento de evolucionar. Evoluciones, cambios, novedades, oportunidades, transformaciones. No es tiempo de pensar, es tiempo de confiar en la abundancia que el universo rico tiene para ti y para los Pisces. Lo relacionado, todo lo relacionado con tu hogar, con los viajes, con tu familia, con el romance, se marca totalmente a tu favor. Es muy buen momento de liberarte de viejas ataduras, de vivir el presente, de ponerte a mero adelante de la fila, de darte la oportunidad de dejarte amar, apapachar. Y es muy buena época para que empieces a planificar tus próximos viajes para junio, julio y agosto, porque vas a tener muchos viajes, tanto de placer como de trabajo. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. ¡Gracias!